Tengo orgullo de ser rayado de este gran estado que se llama Nuevo León Mohamed, que no hay regió montado, subió a este gran equipo, sí señor, y lo hizo un gran campeón En sus campos hay canchas de fútbol, en donde todos vienen y practican con tesor Y en sus huertas hay papayales, grandes y originales, sí señor ¿Cuál balones de fútbol? Monterrey y el cerro de la silla, ya tiene un jinete que se llama Mohamed Orgulloso de ser un argentino y ahora es norteño, sí señor Él es un triunfador Tioja Herrera, eres una marrana parada, perdiste, eres un perdedor A los regios nos gusta el fútbol, porque de día y de noche se practica con amor Nos preparamos siempre para ganar, y hoy a esas águilas, sí señor Les dimos su desplumor Monterrey tiene gastronomía, que es cabrito asado, y hoy cambiamos de menú Hoy tenemos la sopa de coditos, hay águilas de piojos, sí señor Hicimos un gran fiesto Todos juntos estamos festejando, el piojo está agüitado, enojado se quedó El pensaba comerse un gran cabrito, pero por mala suerte sí señor Le falló al fanfarrón El pensaba comerse un gran cabrito, pero por mala suerte sí señor El pensaba comerse un gran cabrito, pero el pensaba comerse un gran cabrito